Muy buen día, esto es Punto de Encuentro y hoy día nos vamos a juntar con el doctor Mario Chonk. ¿Por qué? Porque está haciendo un proyecto de investigación sobre la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Es una preocupación de salud potencialmente urgente para los adultos jóvenes con enfermedades cardíacas, una enfermedad que a menudo es subestimada y no tratada, incluso cuando las hospitalizaciones por esta causa siguen en aumento. ¿Qué dice la investigación sobre esto? ¿Hay avances? ¿Se están estudiando posibles tratamientos y fármacos? ¿La inteligencia artificial puede jugar un rol en la investigación? Bueno, vamos a conversar con el doctor bioquímico, doctor en farmacología, académico de la Universidad de Chile, director de ParExplora Región Metropolitana Norte e investigador asociado del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS. ¿Cómo está usted, doctor Mario Chonk, tanto tiempo que no lo veía? Sí, muy buenos días, Miriam. Muchas gracias también por invitarme de nuevo a tu programa. Oiga, muchas gracias a usted por aceptarnos, porque, a ver, la idea mía es conversar sobre la insuficiencia cardíaca. Usted está liderando un proyecto en este momento sobre ese tema, pero me gustaría que nos explicara un poquito más sobre el tema de qué es la insuficiencia cardíaca y si hay más de algún tipo, ¿no es cierto? Así es. Mira, la insuficiencia cardíaca es más que una enfermedad, es como un síndrome, porque involucra varias características de los pacientes, pero en general, todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, el corazón es incapaz de bombear la sangre suficiente para poder satisfacer las necesidades del cuerpo. Y, por lo tanto, estas personas sienten un cansancio muy profundo. De hecho, cuando caminan, pueden caminar unos pocos metros o subir unas pocas escaleras y ya empiezan a jadear y a tener problemas de respiración. Ese es el caso tipo de típica insuficiencia cardíaca. Y, muy bien decías tú, Miriam, existen varios tipos diferentes de insuficiencia cardíaca y eso tiene que ver con la forma en que se produce este deterioro de la función del corazón. La insuficiencia cardíaca que más conoce la gente probablemente es la que proviene de aquellos pacientes que sobreviven a un infarto al miocardio. Las células del corazón tienen una particularidad. Estas células que son las responsables de que el corazón se contraiga, una vez que se mueren, por ejemplo, en un infarto, son incapaces de reproducirse. De hecho, uno nace con un cierto número de células y uno, ese mismo número de células, las acompaña toda la vida. Y, por lo tanto, cuando se pierde este número de células, por ejemplo, por un infarto, el corazón, como disminuye el número de células que se contraen, el corazón tiene menos capacidad para contraerse. Y, al tener menos capacidad de contraerse, este corazón expulsa menos sangre y se manifiesta la insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia cardíaca fue la primera que se describió y se conoce con el nombre técnico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Es un término bastante largo, pero es la descripción médica de la enfermedad. En cambio, existe una segunda insuficiencia cardíaca en que el corazón se contrae normalmente, pero una vez que se contrae, el corazón es tan rígido que no se puede relajar. Y, al no relajarse bien, ahí, al volverse a contraer, la cantidad de sangre que tiene en su interior y para ser expulsada es muy poca. Y, por lo tanto, da el mismo resultado. Es poca sangre que es expulsada al contraerse, pero este corazón, a diferencia del primero, se contrae mal, pero se relaja. Se contrae bien, perdón, pero se relaja mal. Y esta segunda insuficiencia cardíaca se conoce con el nombre de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada porque se contrae bien. Ahora, este segundo tipo de insuficiencia cardíaca no proviene de un infarto, sino ocurre normalmente en personas que son obesas, que son hipertensas y que tienen diabetes. Y, además, habitualmente se presenta en mujeres de tercera edad. Ahora, como el número de personas en el mundo, en Chile, sobre todo, estamos todos envejeciendo, la población está envejeciendo y, además, la gente es más obesa y la hipertensión está subiendo. Esta insuficiencia cardíaca particular, que antes casi no se observaba, hoy en día en Chile representa más o menos la mitad de las personas que tienen insuficiencia cardíaca. Oiga, doctor, yo encuentro fantástica la explicación que nos ha dado, pero tengo hartas preguntas que hacerles, así que lo voy a interrumpir. La primera fórmula que usted nos explicó significa, entonces, para que quede bien claro, que las células, que siempre se nos están renovando, ¿no es cierto?, todo tipo de células en nuestro cuerpo, pero las del corazón no tienen esa vida y esa vida, punto. Esa vida, si se mueren, esas células se perdió y el corazón la temen, así es. Y, por lo tanto, hay que cuidarlos mucho en las células del corazón. Perfecto. Y ese tipo, para pasar después al segundo, para ese tipo de insuficiencia cardíaca, la primera, ¿se da solo después de un ataque? Se da en todas aquellas enfermedades donde las células cardíacas se mueren. Por ejemplo, el más frecuente es infarto hormiocardio, pero no es la única. Existen muchas otras enfermedades, pero esa es, 90% de las veces, es esa enfermedad. Perfecto. Ahora, otra cosa. El segundo tipo que usted dice, donde se pone rígido el corazón, ¿ese es el que está estudiando usted? Es el que estoy estudiando yo. Ahora. La principal diferencia de ambas, para el punto de vista médico, es que la primer tipo de insuficiencia cardíaca, como es la más antigua, la más estudiada, existen medicamentos para tratarla. En cambio, la segunda insuficiencia, la que estoy estudiando yo, solo hace tres años atrás, o cuatro años atrás, apareció el primer medicamento para tratarla, porque es, hasta muy recientemente, era intratable. De hecho, la primera insuficiencia cardíaca, en que el corazón se contrae mal, todos los medicamentos hay, es que existen, ayuda a aumentar la fuerza de contracción del corazón para curar la enfermedad, o tratar la enfermedad. Pero en la segunda insuficiencia cardíaca, el corazón se contrae bien. Entonces, todos los medicamentos que estaban para la primera insuficiencia cardíaca, no sirven para la segunda insuficiencia cardíaca. Y por lo tanto, hubo que inventar nuevos medicamentos, y el que se descubrió fue por accidente, no fue un medicamento que fuera diseñado para tratar esa insuficiencia cardíaca. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo en laboratorio es estudiar cómo ocurre esta insuficiencia cardíaca para hacer diseño de nuevos medicamentos para tratarla. Oiga, doctor, usted dice que esto apareció hace poco. ¿Eso es la causa básica en la que, por ejemplo, muchas personas jóvenes, o que se supone que eran sanas, están de repente apareciendo con estas insuficiencias cardíacas que están, no sé si llenando, pero están aumentando cada vez más en las clínicas, en los hospitales? Así es, porque cada vez las personas en general, la obesidad infantil es muy importante en Chile. Y por lo tanto, el cuadro de obesidad, si bien es cierto, antes se presentaba solo en adultos mayores, ya existe una población infantil obesa muy joven, ¿no es cierto?, que se está manifestando. Y este segundo tipo de insuficiencia cardíaca, que es la de fracción de inyección preservada, se asocia con obesidad. Si a eso, más encima, lo sumamos a hipertensión, que cada vez también está ocurriendo en personas más jóvenes, eso explicaría por qué esta insuficiencia cardíaca está aumentando en la población en general, pero también se está manifestando en personas cada vez más jóvenes. Oiga, doctor, a ver, vámonos un poco a las causas, porque usted dice que, claro, puede ser el tema de la obesidad, el tema de la obesidad por un largo tiempo, porque la obesidad infantil hasta que llegó, no sé, a los 60 años, claro, ha tenido 60 años o por lo menos, no sé, 50 de obesidad, ¿no es cierto? Esto ha ido haciendo, entonces, enfermar a nuestro corazón. Puede ser provocado, a ver, le voy a hacer varias preguntas. Por una parte, puede ser provocado por los fármacos que uno toma, puede ser de alguna manera genético, puede incluir el medio ambiente, el fumar marihuana, el vapear, el... ¿Qué puede estar provocando esta insuficiencia cardíaca del que está estudiando usted, que no me acuerdo el nombre tan largo que le dijo? Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Efectivamente, si uno toma todos los factores, todo lo que mencionaste, Miriam, influye. O sea, la genética, el hábito del fumar, la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo, si es hombre o mujer, ¿no es cierto? Si vapea o no vapea, todos esos son factores de riesgo. Y, de hecho, el consumir droga, sobre todo cocaína, afecta la función cardíaca muy prematuramente. Por lo tanto, de hecho, en personas que consumen por largo tiempo cocaína, suelen presentar muy tempranamente en personas jóvenes insuficiencia cardíaca. Oiga, doctor, y otra cosa, ¿puede ser provocado por algún tipo de fármaco, a lo mejor por los tratamientos contra el cáncer, o algún tipo de fármaco que uno mantenga durante un tiempo determinado más bien largo? Efectivamente, todos aquellos tratamientos que están diseñados para matar células. Por ejemplo, para el público, cuando uno tiene cáncer, el medicamento que uno consume son drogas destinadas a matar células cancerígenas. Pero esos medicamentos, la gran mayoría, o los que se usaban hasta hace poco, no son 100% específicos. O sea, mata todo tipo de células que están en activa proliferación. Por eso es que a esas personas, como efecto secundario, se les cae el pelo, ¿no es cierto? Tienen problema de reducción de glóbulos blancos en la sangre y se inmunosuprimen. Y es porque mata también a ese tipo de células. Y ese tipo de fármaco daña el corazón. De hecho, el efecto largo plazo de estos fármacos es producir daño cardíaco. Y si uno va hacia la cardiología, ¿cierto? Actualmente existe una nueva disciplina que es para prevenir el efecto dañino de estos fármacos para el tratamiento del cáncer en el corazón, que se conoce con el nombre de cardio-oncología, que son aquellos cardiólogos que se dedican específicamente en pacientes que se curaron de un tratamiento oncológeno, pero como secuela quedan con daño cardíaco. Perfecto. Oiga, doctor, y cuéntame ahora de su investigación. ¿Cómo van avanzando? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo pretenden que algún tipo de fármaco haga que no solamente el corazón se contraiga bien, sino que también se relaje? Exactamente. Ahora, primero, cuando uno ve la historia de esta enfermedad, de la segundo tipo de insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección preservada, y uno me era, ¿por qué no existen medicamentos? Es una pregunta muy obvia, pero la respuesta era porque no existía hasta hace muy poco un modelo animal para poder hacer los estudios, porque uno en realidad no puede probar por azar medicamentos en personas que están enfermas, entonces uno tiene que utilizar algún modelo animal, un animalito, en cual uno reproduce la enfermedad en ese modelo animal, y probar ahí, ¿no es cierto?, posibles nuevos medicamentos. Y ese modelo animal no existía, ¿ya? Porque, como ya les dije, es un modelo muy complejo. Entonces, en el grupo de investigación en el cual yo trabajo, en conjunto con un laboratorio en Estados Unidos, describieron el primer modelo animal que reproduce fielmente el cuadro en humano. Y es un modelo en el cual a ratoncitos se le da una dieta alta en grasas que se llama que el 60% de las calorías que ingiere diariamente ese ratoncito viene solo de grasa. Y, por lo tanto, en 12, 15 semanas estos ratones se vuelven obesos y se vuelven diabéticos. Además, a estos ratones en el agua de bebida se les da un compuesto químico que produce hipertensión. Entonces, este animal reproduce la obesidad, la diabetes y la hipertensión que se observa en humanos. Y este animal reproduce la insuficiencia cardíaca al cabo de 15, 18 semanas de ser obeso. Y ese animal es que actualmente, una vez que se describió, muchos grupos de investigación en todo el mundo empezó a usarlo y empezaron a describir que efectivamente este animal reproduce todas las características de la enfermedad en humano. Y este es el que se está ahora utilizando para el diseño de nuevos medicamentos. Entonces, lo que estamos haciendo acá en el laboratorio es estudiar cómo ocurre el desarrollo en el corazón de la enfermedad. Por un lado, o sea, qué cambios ocurren en el corazón en el cual se transforma el corazón a este corazón que no se puede relajar bien. Y por otro lado, en particular en mi laboratorio, estamos estudiando los vasos sanguíneos, porque los vasos sanguíneos también forman parte del sistema circulatorio y estamos viendo qué cambios ocurren en los vasos sanguíneos que dan cuenta de la enfermedad. Porque vasos sanguíneos y corazón funcionan juntos. Entonces, cuando falla el corazón, fallan los vasos. Y al revés, cuando falla el vaso, falla el corazón. Y hay muchos antecedentes que indica que esta enfermedad no es solamente cardíaca, sino también tiene un componente muy importante que ocurre en los vasos sanguíneos. Y el tema que estoy estudiando yo en más detalle es que al parecer lo que ocurriría es un envejecimiento prematuro del sistema cardiovascular. Y cuando uno habla de envejecimiento, siempre uno lo asocia con cuando uno se pone viejo. Pero en el punto de vista más biológico, el envejecimiento ocurre, ese envejecimiento normal, pero también uno puede ocurrir por un envejecimiento acelerado, inducido, por ejemplo, por la obesidad, por la hipertensión. Y este envejecimiento acelerado que ocurriría también da cuenta de la enfermedad. Oiga, doctor, y cuénteme, a ver, vámonos un poquito. Me gustaría saber un poquito, usted dijo, el único fármaco, porque fue hace como 3, 4 años, que está aparecido y que se está hablando, digamos, de esta subespecialidad incluso en el tema de los cardio-oncólogos, que usted lo mencionaba. Pero dice que se encontró un medicamento un poco como por casualidad. Casualidad. Que no estaba... Exactamente. Porque... Digamos, para ello. Exactamente. Es un medicamento que originalmente se diseñó para el tratamiento de la diabetes. De hecho, este es un medicamento que lo que hace... Normalmente uno en la sangre tiene azúcar y el aumento excesivo del azúcar en la sangre es lo que produce la diabetes y todos los efectos dañinos de la diabetes. Y el azúcar es una... Como es muy pequeñito, se filtra por los riñones y se elimina por la orina. Pero normalmente el riñón recaptura todo el azúcar para que no se pierda, porque es importante para el funcionamiento. Entonces, uno lo filtra por los riñones y el riñón también lo recapta para evitar que se elimine por la orina. Y de hecho, normalmente uno no lo tiene en la orina. Y este medicamento lo que hace es bloquea completamente la recaptación del azúcar por la orina, en la orina. Y por lo tanto, las personas que tienen muy elevados los niveles de azúcar en la sangre, cuando toma este medicamento, todo ese nivel excesivo de azúcar se elimina por la orina. Y por lo tanto, la glicemia baja y se usa como un tratamiento para la diabetes junto con metformina y otros que trabajan a nivel de la insulina y este trabaja a nivel del riñón. Y se llaman inhibidores de la recaptación de glucosa. Así se llama este grupo de medicamentos. Entonces, tomaban pacientes que tenían insuficiencia cardíaca porque, como ya les mencioné, estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, la gran mayoría son diabéticos. Porque es parte de la patología de la enfermedad. Entonces, cuando empezaron a darle para tratarle la diabetes a estos pacientes con insuficiencia cardíaca, se empezaron a dar cuenta que estos pacientes, una vez que empezaron a tomar este medicamento en particular, se hospitalizaban menos. Y no solamente se hospitalizaban menos, se morían menos también. Entonces, de ahí se hizo un estudio específico con este medicamento que se llamó Estudio Emperor, así se llamó, en el cual por cinco años a este tipo particular de pacientes con insuficiencia cardíaca, tuviera o no tuviera diabetes, le dieron el medicamento y todos ellos, ¿no es cierto?, tuvieron reducción de los eventos de hospitalización y de mortalidad. Por lo tanto, fue un hallazgo azaroso que se usaba para tratar la otra enfermedad, pero que funciona en esta enfermedad, en la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo funciona? Nadie sabe todavía por qué funciona, pero funciona. Pero la idea de ustedes entonces es saber cómo funciona y encontrar algún tipo de fármaco que sea como más generalizado y no solamente... Exacto, más específico, ¿verdad? Así es, eso es. Ya, ya, me quedó clarísimo. Cuénteme, yo al principio decía que a lo mejor la inteligencia artificial de alguna manera a ustedes los podía ayudar respecto de este estudio, ¿no es cierto?, yo me imagino que el preparar estos ratoncitos en estos modelos que prepararon específicos, a lo mejor... ¿Cómo trabajaron ustedes eso? Usted dice que lo hacen a medias con un laboratorio norteamericano. Sí, bueno, el hallazgo fue a medias con un laboratorio norteamericano, pero ahora este modelo ratoncito lo tenemos acá en Chile en nuestros laboratorios. Ya, y ustedes lo replican y ustedes lo... Lo hacemos acá, efectivamente. Ahora, le voy a contar al público que la gente sabe que enfermedades como la diabetes, ¿no es cierto?, la hipertensión arterial y muchas otras, son parte del programa GES, del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, o sea, del sistema de garantía estatal de salud. Y eso significa que si una persona tiene hipertensión, puede atenderse gratuitamente a través de los consultorios. Y más encima, los medicamentos que se le administran a esta persona también los retira gratuitamente. Porque como el sistema de salud garantizado, ¿no es cierto?, les permite para todas las personas que tengan diabetes, hipertensión y otras enfermedades, todo este tratamiento garantizado por el Estado, porque son enfermedades muy frecuentes y de alto costo. Sin embargo, la insuficiencia cardíaca, a pesar de ser una enfermedad terminal de todas las enfermedades cardiovasculares, como tú bien mencionas, Miriam, es una enfermedad muy prevalente en Chile, no está adquirido al GES. Y la pregunta es ¿por qué no está adquirido al GES? Es porque básicamente no existe un catastro certero de cuántas personas tienen insuficiencia cardíaca en Chile. Hay un número estimado que proviene de estudios pero realizados fuera de Chile, de los cuales el Ministerio de Salud estima que podría ser similar del orden del 2,5% a 3% de la población chilena tendría insuficiencia cardíaca. Pero ese número no está certeramente determinado en el país. Por lo tanto, el Ministerio de Salud al no tener certeza de cuántas personas están enfermas en Chile no sabe a ciencia cierta cuánto dinero podría costar incluirlo en el GES. y al no tener certeza del monto de dinero no lo puede hacer, no lo puede incluir en el GES. Porque es imposible empezar a otorgar un servicio garantizado al Estado sin saber cuánto va a costar. y este es un problema que también vamos a enfrentar en mi laboratorio utilizando un estudio epidemiológico para tratar de determinar y ahí sí vamos a ocupar inteligencia artificial porque hay una serie de algoritmos que se utilizan para cuantificar y determinar si una persona tiene o no tiene insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada. es una enfermedad que es de difícil diagnóstico ya no se hace con un examen de sangre hay que hacer todo un estudio cardiológico entre ellos determinar cómo está funcionando el corazón a través de ecocardiografía y por lo tanto es un diagnóstico bastante complejo que va a requerir entre otras cosas análisis de datos de población bastante complejo y una de las alternativas es usar inteligencia artificial para su posible diagnóstico y con ello estimar exactamente cuál es el número de personas que tienen esta patología en el país. Oiga doctor a ver eso implica que nadie se preocupó antes de hacer esta especie de catastro no de la cantidad de personas pero también puede ser estoy tratando de justificarlo puede ser porque esta segunda modalidad es bastante nueva ha aparecido por lo menos apareció recién a lo mejor cuántas personas antes lo tuvieron y nunca se supo que lo tenían ¿no es cierto? Así es de hecho esta enfermedad la definición de esta enfermedad es reciente o sea no como 10 años o 15 años o más o sea desde el punto de vista histórico es una enfermedad que se describió muy recientemente y otro como ya les mencioné la tecnología para el diagnóstico de la enfermedad el criterio de diagnóstico fue también muy recientemente establecido por la Organización Mundial de la Salud si tú me dices hace 15 años atrás la Organización Mundial de la Salud si bien excepto conocía la enfermedad no existía un criterio diagnóstico eso es muy importante entonces había que tener un criterio diagnóstico muy definido para decir mira esta es la enfermedad que esa definición está hace poco y lo otro es también que la forma en que se hace el diagnóstico es compleja y requiere un especialista o un ecocardiólogo que conozca la enfermedad con el equipo y por lo tanto es un diagnóstico que no es tan sencillo de realizar o sea requiere horas hombres muy intensas y al hacerlo complejo se dificulta en poderlo realizar en todos los centros de salud y eso hace que su diagnóstico al no ser tan tan complejo imposible masificarlo y eso fue uno de los factores que en su comienzo limitó su diagnóstico en todo el país y por ello también limitó su aplicación dentro del programa de cuantificación oiga eso entonces obviamente está hablando de lo que usted lo dijo muy claramente es muy difícil de masificar sobre todo en este momento porque seguramente no existe ni la tecnología ni la capacidad de los médicos especialistas para tenerlos a lo largo del país que sea ya algo tan conocido de ah es tal cosa en este momento son pocos los que pueden decir eso ¿no es cierto? sí afortunadamente en los últimos años la tecnología ha ido avanzando muy importante de este tipo de equipos ya se encuentran distribuidos en todo el Chile y también la cantidad de cardiólogos ecocardiologistas especialistas en diagnóstico también ha ido aumentando en todo el país ya empiezan a encontrar en todo Chile por lo tanto si tú me dices ahora ahora existe en todo en todo Chile la tecnología y la capacidad médica para poder hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada pero ahora hay que empezar a sistematizar datos y eso también va a tomar algún tiempo en que se logre sistematizar todos los datos los datos que existían en Chile eran con estudios muy particulares hechos en algunas ciudades en Chile incluyendo Santiago pero no era en todo el país ¿no es cierto? pero se requiere que esto sea hecho en varias ciudades del país ver si es que en todas ellas la población es más o menos la misma ¿no es cierto? los porcentajes son los mismos para poder ¿no es cierto? extrapolar al resto del país muchas gracias doctor por haber estado hoy día con nosotros nos explicó súper claro yo no tenía idea que existían estas dos fórmulas distintas digamos de insuficiencia cardíaca siempre para mí la insuficiencia cardíaca era o por algún tipo de ataque digamos al corazón o porque las válvulas funcionaban mal o porque el estrechamiento lo típico que a uno le han enseñado ¿no es cierto? así es bueno muchas gracias por así que yo invito a toda la gente especialmente a la gente que tiene todos estos síntomas ¿no es cierto? de obesidad hipertensión ¿no es cierto? que sean diabéticos que se chequeen con los médicos para prevenir el desarrollo de esta insuficiencia cardíaca porque una vez que uno lo tenga como ya les mencioné tiene muy poco tratamiento y por lo tanto es difícil de curarse así que más vale prevenir como dicen ¿no es cierto? hay que estar siempre atentos a este tipo de enfermedades y cambiar los hábitos de vida para reducir ¿no es cierto? desde temprano este tipo de enfermedades y ojalá que a usted lo ilumine a usted y a su equipo y pueda trabajar rápidamente en buscar una razón en poder hacer este catastro en poder incluirlo a lo mejor en el GES y obviamente encontrar las posibilidades de un nuevo fármaco le damos las gracias al doctor Mario Chong bioquímico doctor en farmacología académico de la Universidad de Chile director de PARExplora Región Metropolitana Norte e investigador asociado del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro nos vemos en elilla pping Gracias por ver el video.